Pues primero que nada, yo quiero darle la bienvenida a todas las personas que hoy se conectaron y quiero felicitarlos por ganarse el acceso a esta llamada. Créanme que son llamadas súper privadas y los que están aquí hay que aprovecharlas al máximo, ¿sale? Me gustaría saber, antes que nada, desde dónde están conectados. En lo que me comentan por ahí en el chat, yo me voy a presentar porque pues muchas de las personas que estaban aquí no me conocen. Mi nombre es Karen, soy Karen Yudit, tengo 23 años, soy de la ciudad de Huamuchil, de Sinaloa, México. Veo que hay muchas personas de otros países, Argentina, Venezuela, bienvenidos. Puebla, Ciudad de México, bienvenidos a todos. Y pues les voy a platicar un poquito sobre mí, ¿sale? Yo pues acabo de terminar lo que es mi carrera universitaria. Yo estudié licenciatura en fisioterapia. A mí esa carrera, esa profesión, la verdad es que me gusta mucho. Yo así me apasiono por eso, ¿no? Yo entré a este negocio hace un año, cuando no tenía, no estaba trabajando. Acaba de terminar la carrera, hice un año de servicio y pues realmente no estaba teniendo ningún ingreso. Al ver yo que podía ganar dinero desde mi teléfono, pues vi esta oportunidad y dije, la tengo que agarrar. Ahora yo no me arrepiento, sé que con esto iba a lograr muchas de mis metas, que una de ellas es poner una clínica de fisioterapia para personas que no tienen los recursos. Créanme que eso me mueve muchísimo. Y pues yo te digo que aquí tú puedes lograr todos tus metas. Lo que tú quieras, tú lo puedes hacer aquí, ¿sale? Pues yo no soy la persona que te va a dar esta información. La persona que te va a presentar el negocio. Pero créanme que para mí es una de las mejores personas, es mi líder, la persona que me está apoyando muchísimo, muchísimo. Y para recibirlo, me gustaría que empezáramos a poner muchos 555 en el chat para recibirlo con toda la energía que él se merece, porque siempre es una persona súper, súper energética y nos contagia a todos. Y pues bueno, te voy a platicar un poquito sobre él antes de presentarlo. Yo lo admiro, lo respeto mucho, tiene muy buenos resultados en este negocio, tiene más de cuatro años en este negocio. Y pues bueno, aquí yo los dejo con mi líder Quetzal. Él es de Guadalajara y trae una información estupenda para ti. Así que si tienes por ahí una pluma, una hoja para anotar tus dudas, al final las puedes resolver, ¿sale? Ahora, líder, no sé si me puedes escuchar. Listo, 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 Karen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Súper, súper. ¿Usted cómo está? Muy bien, emocionado, feliz con todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos haciendo y el impacto que estamos generando a nivel mundial. Y con arriba, o sea, muchísima gente conectada de diferentes lugares, diferentes países. Así que pues felicidades y gracias por abrir esta sala, Karen. Y felicidades por también tus resultados. A tus 23 años generando, ahorita les voy a platicar de Karen, pero véanla bien, véanla bien. Ahorita les voy a platicar quién es Karen, qué es lo que ha logrado. Y pues bueno, Karen, gracias, gracias por abrir la sala. Y pues seguimos en contacto. Pronto nos vemos allá por tu ciudad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, le dejo la sala. Y chicos, aprovechen esta información que mi líder que sales va a dar, ¿sale? Como recomendación. Pues listo, mi gente. Muchas gracias, gracias, Karen. Y pues mi gente, felicidades, bienvenidos por estar aquí. Bienvenidos a esta sala. Bienvenidos a todos ustedes. Y pues te quiero, antes de hablar sobre mí, quiero hablarte un poquito sobre Karen. Ahorita la viste aquí conectada, la viste dentro de esta sala. Y Karen Judith es una persona que, ya te dijo, tiene 23 años, acaba de graduarse de la universidad fisioterapeuta. Y yo la conocí hace poco más de un año. Y fíjate lo siguiente. Quiero que me pongas, en tu país, ¿cuánto gana una persona recién egresada en su primer año? ¿Cuánto está ganando en su primer año? Una persona que ya está egresada, ¿cuánto está ganando en promedio? O sea, no el más alto ni el más bajo, sino el promedio en dólares. ¿Cuánto es lo que está ganando? Por aquí algunas personas me dicen 200 dólares, 150 dólares, 300 dólares. Vamos a ponerle, ¿qué será? 400 dólares, 300 dólares mensual, 100 dólares ponen por acá, 300 dólares. Varía según el salario de cada país. Pero vamos a poner en México algo normal para una persona recién egresada de la universidad. Recién egresada es cero pesos, porque acaba de egresar, va a hacer sus prácticas. Y por ahí le están pagando 200 dólares, 150 dólares, 300 dólares mensuales. Y ya conforme va haciendo un poquito más de carrera, tal vez en el primer año pueda alcanzar los 300, 400 dólares. Por aquí casi todos coincidimos que entre 100 y 400. Entonces por aquí dice, Iris, yo también estoy estudiando en la universidad. Ahora, fíjense lo siguiente. Karen, en su primer año, alcanzó un ingreso superior a los mil dólares mensuales, mil dólares, y sin siquiera tocar su título. ¿Ok? Sin siquiera tocar su título. ¿Cuánto tiempo tarda una persona recién egresada en ganar los mil dólares mensuales? Si estamos en México, estamos hablando de arriba de 20 mil pesos mensuales. ¿Cuánto en tu país tarda una persona en ganar mil dólares mensuales? Hay personas que aquí me están diciendo, 5 años, 10 años, ok, wow, 15 años. Hay personas que en mi país no lo logran en toda su vida, wow, interesante, interesante. ¿Ok? Otros aquí dicen, 5 años. ¿Ok? Entonces, fíjate lo siguiente. Fíjate lo siguiente. Y dice, y dice Karen, aún no tengo el título. ¿Ok? Todavía no tiene el título y ya está ganando arriba de mil dólares mensuales. ¿Ok? Wow, buenísimo. Entonces, ahorita te voy a hablar cómo fue que Karen rápidamente en su primer año se fue por arriba de los mil dólares mensuales. Y de hecho, está a punto, y eso es el mínimo, ¿ok? Mínimo mil dólares mensuales. Hay meses que mil doscientos, mil cuatrocientos, mil quinientos dólares mensuales. ¿Ok? Pero mínimo, un mes mal pagado, o sea, que ganó poquito dinero, fueron mil dólares. ¿Ok? Y está a punto de llegar a los dos mil dólares mensuales. Así que quiero que le pongas un fuerte cincos, que para nosotros son como aplausos virtuales. Un fuerte cincos, cinco cincos en el chat para agradecer y despedir a Karen Judith. Buenísimo. Gracias. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con la presentación. Y te cuento rápidamente de mí, quién soy, quién es Quetzalópez. Tengo treinta y dos años de edad. Llevo cuatro años emprendiendo en este negocio que te voy a comentar ahorita. ¿Ok? Algo que te quiero hablar primero es que esto no es un empleo. ¿Ok? Esto no es un empleo. Esto tampoco es un trabajo de medio tiempo o algo así. Lo que fuiste invitado o tal vez tú te invitaste fue a un proyecto, a un negocio, a un emprendimiento. ¿Ok? ¿Por qué te digo esto? Porque quiero que primero tú tengas en cuenta para qué estás aquí. Ok. Número uno. Número dos. Si tú estás buscando aumentar tu economía, mejorar tus ingresos, ganar dos o tres veces más de lo que ganas en este momento, esto es para ti. ¿Va? Si tú lo que estás buscando es llevar tu vida a un siguiente nivel, esto es para ti. Así que ponme uno en el chat si tú estás buscando todo eso que te estoy diciendo yo. Estás buscando tal vez un ingreso extra, estás buscando un negocio, estás buscando un emprendimiento, estás buscando mejorar tu economía, salir de la situación económica en la que estás o simplemente expandirte, crecer, juntarte con un círculo de personas distintas. ¿Ok? Buenísimo. Me encanta. Y fíjate, aquí tenemos cientos y cientos y cientos de personas conectadas en esta presentación. Así que vamos a iniciar. Te cuento un poquito de mi historia. Tengo 32 años de edad. Vivo en la ciudad de Guadalajara, México. ¿Ok? Y estudié la carrera de creación y desarrollo de empresas. Desde chico me dijeron que, sal, si tú quieres ser alguien en la vida, tienes que estudiar duro. ¿A quién le dijeron eso? Pon un dos. Te dijeron, tienes que estudiar duro, echarle muchas ganas, trabajar fuerte, echarle, o sea, darle con todo para ser alguien en la vida. ¿Ok? Te quiero dar una noticia. Tú ya eres alguien en la vida, aunque no hagas nada. ¿Ok? Tú ya, por el simple hecho de nacer, ya eres alguien en la vida. Pero, respeto eso. ¿Ok? Entonces, yo seguí esas ideas de mis padres y mis abuelos que me decían, tienes que ser de los pocos de la familia que están graduados de universidad. Entonces, estudié en el TEC de Monterrey, para los que no saben, el TEC de Monterrey es de las 100 mejores universidades de Latinoamérica. Es la número uno de México y de las 300 mejores en todo el mundo. Tiene un costo de la mensualidad de arriba de 1,200 dólares mensuales. ¿Ok? Ahora, si tú vas a estudiar una carrera en una universidad donde la mensualidad cuesta arriba de 1,200, estás esperando que cuando salgas ganes poquito más de lo que pagabas de mensualidad. ¿Correcto? Si la mensualidad te costaba 1,000 dólares, 1,200 dólares, estás esperando ganar 1,500, 2,000 dólares cuando te gradúas. ¿Ok? Desgraciadamente, cuando yo empecé a ver, yo siempre me juntaba con gente más grande que yo. Ajá, y aquí dicen, pero eso es mentira. Exactamente. Yo siempre me juntaba con gente más 3, 5, 6 años más, más grandes que yo. Siempre me ha gustado juntarme con gente de quien pueda aprender, no con gente normal que yo, sino gente que ya esté un poco más avanzada para que me muestren el camino. Y yo veía que mis amigos que se graduaban de la universidad estaban ganando exactamente igual que si hubieran estudiado en una universidad que fuera gratuita. Una universidad de gobierno. Yo no digo que esté mal eso, pero si era tan costosa la universidad, ¿por qué íbamos a ganar lo mismo? ¿Ok? Era mi interrogante. Yo quería ganar más. Y yo veía que mis amigos que se habían graduado, después de 4 o 5 años de estudiar en la mejor universidad de México, de las mejores en Latinoamérica, estaban ganando 200, 300, 400 dólares a lo mucho, mensuales. ¿Ok? A lo mucho, a lo mucho. Y yo decía, wow, debe de haber algo distinto. Entonces, en tercer semestre de universidad decido no hacer la universidad como todos los demás. Empecé a hacer un semestre sí, un semestre no, un semestre sí, un semestre no. Y en el semestre que no estudiaba, emprendía. Estuve creando diferentes negocios. De hecho, mi primer emprendimiento lo hice a los 15 años. Pero ya a los 20 años de edad me tomé la decisión de hacerlo profesionalmente. O sea, hacer mis emprendimientos mucho más a fondo. Y ahí viene a qué empezó a pasar. Llegó el momento que a mis 22 años, 23 años de edad ganaba más que mis profesores. Imagínate tú estar estudiando y que tú ganes más que tu profesor. Que tu profesor te está enseñando de economía y él está quebrado y tú ganas más que el profesor. El profesor te está enseñando de emprendimiento y tiene mucho conocimiento de emprendimiento, pero no ha creado negocios. Y para mí eso fue súper impresionante. Y dije, wow, algo está fallando en el sistema. Entonces, empiezo a preguntar a las personas que ya tenían 30 años de edad, cuando yo tenía 23 años de edad. Oye, ¿cuánto ganas? Y me daba cuenta que la gente no estaba ganando más de mil dólares mensuales. Graduados de la universidad donde yo estaba. Había uno que otro que sí, pero la mayoría no lo estaban ganando. Inclusive la mayoría de la gente no trabajaba de lo que había estudiado. ¿Cuántos de ustedes has escuchado eso? Que las personas estudian una carrera, pero trabajan en algo totalmente distinto. Estudian administración de empresas, pero trabajan manejando Ubers. Estudian economía, finanzas, ingenierías, pero están repartiendo Uber Eats. ¿Por qué? Porque, mi gente, en este siglo XXI, en este 2021, y de hecho eso se veía desde hace años, no basta con un título. No basta con dos títulos. No basta con tres títulos. Hay personas que tienen dos carreras, tres maestrías, dos posgrados, cuatro doctorados, cinta negra, maestro Pokémon. Y hago chistes sobre esto. Y están trabajando en algo que no tiene nada que ver con lo que estudiar. Y te lo digo porque en algún momento yo les di trabajo a ellos. Cuando tuve un carro de Uber, luego dos, luego cinco, luego diez carros de Uber, veinte, y llegué a treinta y dos carros de Uber. Y, pues, como yo tenía los carros de Uber, hacía las entrevistas y le preguntaba a las personas, a ver, tu CV, tu currículum. Y veía que muchos de ellos estaban graduados de universidades con dos o tres carreras. Y les preguntaba, ¿y qué quieres hacer en Uber? O sea, vas a estar manejando un auto para ganar, no sé, novecientos dólares y muy mal, o sea, muy extremo, novecientos dólares. Iban a estar ganando tal vez seiscientos, setecientos dólares. Y me decían, es que ¿qué sale? De lo que me gradué, no hay trabajo. ¿A cuántos de ustedes se sienten identificados con esta situación? ¿O ves que esta situación ocurre en tu país también? Que la gente, o sea, hay un exceso de graduados, pero hay muy poco trabajo. Y más ahorita, en el momento de COVID, hay muy poco trabajo. Inclusive hay muchos lugares donde corrieron muchísima gente. La semana pasada fui a Walmart y me di cuenta que la mitad de las cajas de Walmart las quitaron. Ahora son robots. Ahora tú pones tu comida y la pones en una báscula. Y esa báscula, algunos productos ya tienen cierta tecnología que nada más las pasas y ya saben qué es. Y a algunas otras tú le tienes que dar clic. Pero quitaron muchos empleados. ¿Ok? Entonces, fíjate mi gente. Todo esto que te estoy diciendo, nada más para ponerte en contexto de en qué momento de la economía estamos, en qué momento del mundo estamos. Y algo grave está pasando. Algo interesante está pasando. Y quiero que veas esa situación. ¿Ok? Ahora, ya te voy a platicar qué es lo que estamos haciendo nosotros y por qué estás tú en esta presentación. ¿Ok? Ya te voy a platicar por qué estás justamente en esta presentación. Y lo que estamos buscando es freedom, libertad. ¿Ok? Pon un 2 en el chat. Si tú más que buscar un empleo o un negocio o un trabajo, ganar dinero, buscas libertad. ¿Ok? Hoy en día, la moneda más importante, aparte del Bitcoin, es la libertad. Es tener tiempo libre. Hubo un momento de mi vida que tenía tres negocios. Tenía cero tiempo libre. Invertía 16 a 20 horas de mi día en trabajar. ¿Ok? Ganaba cierta cantidad de dinero, ya ganar los 2,000 dólares mensuales. Pero yo decía, prefiero no ganar. O sea, los 26 años de edad ganaba 2,000 dólares mensuales. Pero con tres negocios. Y decía, prefiero no ganar esos 2,000 dólares, pero tener más tiempo libre. Llegó un momento que estaba tan estresado, tan angustiado, porque no tenía tiempo libre. No pasaba tiempo con familia. No veía a mi novia. No podía ver a mi niño. O sea, estaba en un momento donde decía, creo que prefiero la libertad al dinero. ¿Ok? Entonces, te voy a hablar sobre lo siguiente. ¿Cuál es la visión? Inspirar, crear, indiquecer la calidad de vida de las personas a través de la educación. Palabra clave, ojo, educación financiera y el trabajo en equipo. Fíjate lo siguiente. A lo que tú vas a ver a continuación, y lo que te voy a mostrar a continuación, es un proyecto, es I Am Academy. ¿Ok? Anota eso. I Am Academy. Y I Am Academy es una plataforma educativa para que tú puedas desarrollar habilidades, ¿ok? Y generar ingresos en línea. ¿A quién le gustaría vivir del internet? ¿A quién le gustaría que tú puedas ganar dinero desde cualquier parte del mundo donde estés? Que puedas estar de viaje, en la playa, en el bosque, en el campo, y que puedas estar ganando dinero, inclusive ganar dinero sin tener que trabajar. Y cuando me dijeron eso, yo dije, no, estos están locos. Porque yo venía de una familia donde me decían que tenía que trabajar de sol a sol y bajo el sudor de mi frente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estaba haciendo toda la vida. Pero me di cuenta que había formas de ganar dinero mucho más sencillos, mucho más práctico. Y que esos 2,000 dólares que yo ganaba, ahora te dije cuánto ganaba, 2,000 dólares al mes, antes de entrar en esta academia. Pero tenía deudas de cerca de los 50,000 dólares. ¿Ok? O sea, mi ingreso no era nada para las deudas que tenía. De hecho, llegó un momento que llegué a vomitar sangre en 2 ocasiones, que me levantaba en la mañana súper estresado. Y dije, ¿sabes qué, Quetzal? Esto no es vida. Prefiero ganar 1,000 dólares al mes, pero tener tiempo libre. Poder pasar tiempo con mi familia. En esta academia, que te vamos a mostrar a continuación, tiene arriba de 250,000 estudiantes en más de 135 países. ¿Ok? Y lo que te quiero aclarar, algo que no te vamos a pedir dinero de deposita a la persona que te invitó, 1,000 dólares, 2,000 dólares o algo así. No somos un broker. ¿Ok? No captamos inversión y estamos en todo el mundo. Ya, básicamente. ¿Ok? Ahora, todo lo que te acabo de decir, fíjate lo siguiente. La mayoría de la gente, cuando está en sus familias, o sea, estás con tu familia, te dicen que vas a ser un buen empleado. ¿Correcto? Te dicen, sea un buen empleado, un buen trabajador, ten una carrera para que tengas un título, para que tengas un buen trabajo y eventualmente escales dentro de esa empresa y a los 40 años, 50 años, 60 años, te jubiles. ¿Ok? ¿A quién le han dicho eso? Ponme un 2 en el chat. Si te han dicho algo sobre la jubilación, te voy a dar una mala noticia. Hoy en día ya no existe la jubilación. Por lo menos en mi país ya la jubilación para nosotros ya no existe. Y en la mayoría, 80% de los países de Latinoamérica, ya no existe la jubilación. ¿Ok? Así que esa opción ya no es válida. Trabajar para otra persona está bien, pero para agarrar experiencia y ganar un poco de dinero para después emprender. Y está el tipo de personas que trabajan para ellos mismos, que son los llamados emprendedores. ¿Ok? O también llamados autoempleados. ¿Por qué? Porque crean un negocio para emplearse ellos mismos. Fue lo que yo hice. ¿Ok? Y yo tenía carros de Uber y los rentaba. ¿Ok? Y ganaba dinero. Pero la realidad es que ganaba más dinero yo manejando mi propio auto que comprando autos y rentándolos a otros. ¿Ok? La utilidad era más alta si yo me ponía a trabajar. Entonces yo decidía muchas veces ponerme a manejar yo el carro para sacar más dinero y poder pagar todas las deudas que tenía. ¿Ok? Luego está el tipo de personas que son dueños de un negocio con sistema. Aquí viene la palabra clave. Un sistema. Que es el otro tipo de emprendedor totalmente distinto. Son las personas que crean un negocio, pero ellos no trabajan el negocio. Ponen gente a trabajar el negocio y ellos tienen libertad. Y mi querido amigo, mi querida amiga, lo que quiero es que tú te pongas la visión de eventualmente ser un dueño de negocio para que tengas un sistema que trabaje para ti y que tú puedas estar dormido y que alguien en otro lado del mundo esté comprando un producto por internet y te lo esté comprando en tu tienda virtual. ¿A quién le gustaría tener una tienda virtual? Imagínate eso. Tener una tienda o un negocio que alguien en otro lado del mundo esté trabajando o pagando por un servicio que tú das y tú estés dormido. Guau, ganar dinero mientras duermes. Un concepto que me dijeron hace unos años cuando entré en esta academia. Yo dije, ¿cómo que ganar dinero mientras duermo? Para mí era imposible eso. Para mí, para ganar dinero, tenía que trabajar duro. Y después está el otro tipo de personas que son la gente que tiene mentalidad de inversionistas. Pregunta. Quiero que me nombres aquí en el chat. ¿Quién es la persona más rica de tu país? ¿Quién es la persona más rica de tu país haciendo negocios legales? ¿Haciendo buenos negocios? ¿O quiénes son las personas más ricas del planeta? Ponlo también en el chat. ¿Quiénes son la gente más rica del planeta? ¿Ok? Ponlo ahí en el chat. Ok. Por aquí me ponen México, Carlos Slim. Ok. Los políticos por aquí me ponen. Pero te aseguro que los políticos no son los más ricos. De hecho, no son los más ricos. Creemos que sí, pero no son los más. Álvaro Novoa en Ecuador. Mi presidente, ¿por qué ha robado todo? Ok. Bueno, porque ha robado. Ok. Pero no es un negocio. O sea, no es algo legal. Ok. Los inversionistas. Ok. El dueño de Amazon. El dueño de Tesla. Ok. Ok. Besos. Ok. Buenísimo. Fíjate lo siguiente. Quiero que pienses que la gente más rica del mundo, de forma legal. Ok. Porque podemos inclusive decir a los narcotraficantes. Y bueno, nos metemos a otros temas, pero eso no es algo legal. Ok. De mi país, Álvaro Uribe, Vélez, Colombia. Ok. Fíjate lo siguiente. Quiero que pienses en la gente más rica del mundo. ¿A qué se dedican? Número uno, son inversionistas. Si tú checas quiénes son los hombres más ricos y mujeres más ricas del mundo, te aseguro que el 90% de ellos, 80% de ellos son inversionistas. Y también son empresarios. Tienen negocios. Ok. Y por ahí se van a filtrar algunos que no son inversionistas y no tienen negocios. Son influencers. Son personas que tienen negocios digitales y que viven a través de sus redes sociales. ¿Cuántos de ustedes conoces personas que, yo estoy seguro que en tu país hay alguna persona que gana más dinero que muchas personas graduadas de universidad y que muchos empresarios por sus redes sociales, que ganan gran cantidad de dinero por YouTube, por TikTok, por Instagram. ¿Correcto? Ponme un 3 en el chat si estoy en lo correcto. Ok. Entonces, fíjate lo siguiente. En esta presentación te voy a enseñar cómo tú puedas hacerte parte del 5% de la población. ¿Por qué 5%? Porque el 5% gana el 95% del dinero. 5% de la población gana el 95% del dinero. Mientras del otro lado, del lado izquierdo, está el 95% de la población peleándose por el 5% del dinero en el mundo. ¿Ok? Aquí le emociona saber que después de esta presentación, si tomas tú una decisión, tienes la posibilidad de sumarte al 5% de las personas mejores pagadas del planeta. O sea, te estoy hablando que a partir de que puedas ver esto, tú vas a poder aumentar tus ingresos 100 dólares, 500 dólares, luego 1,000 dólares, 2,000 dólares, 5,000 dólares, 10,000 dólares. Y todo esto podría ser en los próximos 6 a 12 meses. ¿A quién le interesa esto? ¿Quién está emocionado? Ponme un 333 en el chat si esta información, lo que te estoy diciendo, dices, wow, esto a mí me interesa. Yo quiero saber más de esto. Y te quiero hablar de una persona, él es uno de mis mentores y me encanta la emoción y el chat súper movido. Él es Bob Proctor, coautor del secreto. ¿Alguien de ustedes ha visto la película The Secret o El secreto o ha leído el libro? Y este libro ahí me emociona, me encanta este libro, El secreto. Bob Proctor es uno de los coautores de este libro, sale en este libro o en esta película y él habla sobre un concepto que es M, signo de pesos o signo de dinero, I, MSI, que en inglés significa Multiple Sources of Incomes. En español, múltiples fuentes de ingresos. Ahora, ojo, Bob Proctor habla de que salud financiera es que tú puedas tener más de tres fuentes de ingresos. Quiero que me pongas un 3 en el chat si tú tienes más de tres fuentes de ingresos o tres fuentes de ingresos, ¿ok? Y no eres miembro de la academia, ¿ok? No vale si eres miembro de la academia. Si eres invitado y tienes tres fuentes de ingresos o más, ponme un 3 o un 4 o un 5 en el chat dependiendo de cuántas fuentes de ingresos tengas, ¿ok? Y cuando digo la presentación a este punto o cuando estoy en un evento donde hay mil, dos mil, cinco mil, diez mil personas y les pregunto esto, si hay gente que levanta la mano, ¿ok? Muy poquitos, tal vez de una sala de mil personas, tal vez solamente diez levantan la mano y después les digo lo siguiente, pero que esas fuentes de ingresos no dependan de ti y al final de esos diez que me han levantado la mano, solamente dos o uno o ninguno se queda con la mano levantada. Todos dicen, no, si mi ingreso, si tengo tres o cuatro fuentes de ingresos, pero todo depende de mí, porque trabajo en dos lugares, tengo un negocio y el fin de semana vendo comida afuera de mi casa o vendo hot dogs, hamburguesas, tacos, harapes, no sé, algo afuera de mi casa. Y la realidad es que estas fuentes de ingresos no pueden depender de ti. Tienen que ser fuentes de ingresos que no dependan de tu tiempo. Entonces, fíjate lo siguiente, quiero que me pongas en el chat cuántos y trato de dar ejemplos de diferentes lugares porque, pues, sabes, sé que estamos en muchos países aquí, la gente, alrededor de ya dos mil personas conectadas, viendo esta presentación de diferentes lugares. Y fíjate lo siguiente, ¿cuántas fuentes de ingresos tienes tú actualmente que no dependan de tu tiempo? ¿Cuántas fuentes de ingresos? Puedes decir, yo sigo ganando dinero aunque no trabaje durante quince días o un mes. Tal vez ninguna, ¿verdad? A continuación te voy a enseñar cómo Ayama Academy puede ser, por aquí dicen mi familia, ¿ok? Fíjate cómo. Ayama Academy te va a enseñar cómo crear múltiples fuentes de ingresos. De hecho, más de diez fuentes de ingresos te voy a mostrar a continuación. Fíjate lo siguiente, en cuatro modelos de negocio. La primera, inversiones. Entonces, esa lista de grandes millonarios del mundo son inversionistas. Tú vas a aprender cómo ser un inversionista aquí también. ¿Cómo? Por medio del trading. ¿Has escuchado del trading? ¿Has escuchado de invertir en bolsa de valores? ¿Has escuchado del holding? ¿Ok? ¿Te acuerdas de la película del logo de Wall Street? Ahorita vamos a hablar sobre eso. ¿Y cómo tú puedas ser el próximo logo de Wall Street? Siguiente, dropshipping. ¿Has escuchado del e-commerce vender por internet? Imagínate tú poder vender en todo el mundo 24-7. Ahorita te voy a hablar también sobre eso. Y criptogamia. ¿Quién le gustan los videojuegos? ¿Quién de ustedes dice, a mí me gustan los videojuegos? A mí me gusta jugar. Pues te voy a enseñar cómo tú puedas ganar dinero jugando. ¿Ok? Inclusive sin transmitir en Twitch o en YouTube o por alguna plataforma. ¿Cómo tú puedas hoy en día ganar dinero con criptomonedas, con videojuegos a través de la tecnología blockchain? Yo sé que algunos de ustedes dicen, ¿de qué está hablando? Mira, tú nada más sígueme y quiero enseñarte algo. Tú para esta presentación no tienes que entender todo. Nada más tienes que ver una visión. No tienes que decir, ya entendí todo. Así como cuando estudiaste la carrera o cuando decidiste estudiar una carrera, o tal vez todavía no estudiaste una carrera, pero ya tienes la decisión de qué te gustaría ser de grande. No sabes todo todavía, ¿correcto? Un cirujano no sabía todo y no sabía operar para tomar la decisión de ser cirujano, pero tenía la visión de apoyar a las personas. Eso es lo que quiero que tú vengas en esta presentación a adquirir. Nada más la visión. El conocimiento lo vas a adquirir una vez dentro de IAM Academy, dentro de esta academia. Y siguiente fuente de ingreso, networking. ¿Qué tiene que ver con monetizar tus redes? ¿A quién de ustedes le gustaría ser un influencer? ¿A quién de ustedes le gustaría ser un influencer? Yo quiero que me paguen dinero de TikTok. Quiero aprender de TikTok. Quiero aprender a ganar dinero sin bailar en TikTok, ¿ok? No tengo habilidades de baile, no soy tan guapo, no soy tan guapo. Yo digo, yo no podría hacer videos de TikTok y me estén pagando por ser guapo y modelar. No, pero agrego valor y puedo ganar dinero de TikTok, ¿ok? Aquí te vamos a enseñar cómo hacer eso, cómo recomendar y referir y ganar dinero, ¿ok? Así que tú sumas aquí más de cuatro fuentes de ingresos, más de una, más de cuatro y más de una. Al total, más de diez fuentes de ingresos en cuatro modelos de negocio, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la primera. Estamos hablando de inversiones, ¿ok? Vente a la película del lobo de Wall Street. Ponme un uno si tú viste la película del lobo de Wall Street. Un dos si viste la película En búsqueda de la felicidad. Un tres si viste la serie de Billions, ¿ok? O un cuatro si es más de una, ¿ok? Y aquí me ponen uno, dos, dos, tres, cuatro, cuatro, uno, uno, dos, dos. Ok, buenísimo. Tú ya viste o En búsqueda de la felicidad o el lobo de Wall Street o la serie de Billions, buenísima, o más de una. Y quiero que sepas que todas esas personas se dedicaban a ser inversionistas. Todos esos eran corredores de bolsa. Todos ellos hacían trading o hacían holding, ¿ok? En los mercados financieros. Ahora te voy a explicar qué significa eso rápidamente. Hay cuatro mercados que facturan trillones de dólares todos los días. Escucha esto, trillones de dólares. Mucha gente dice, oye, Quensal, pero si todos los que estamos en la presentación y todos los que han entrado invertimos y no nos vamos a acabar el dinero, mi gente, nosotros solamente agarramos una cucharadita, una gotita todos los días de ese pastel, de ese mar multimillonario, que todos los días hay trillones de dólares disponibles para quien los quiera. Ponme un yo si tú quieres ganar una de esas gotitas que significa ganar 50 dólares diarios, 100 dólares diarios, 200 dólares diarios. No te estoy mintiendo. Esto es una realidad y es la posibilidad que tú tienes al ingresar en IAM Master Academy y en aprender de los mercados financieros. Fíjate, divisas, ¿qué significa? Peso, dólar, dólar americano, dólar australiano, dólar canadiense, el yen, la libre esterilina, cualquier moneda del país, de cualquier país, es una divisa. Tú tienes la oportunidad de que cuando una divisa sube o baja, tú ganar dinero. ¿Qué es lo que ha pasado con tu divisa, con tu moneda nacional últimamente? ¿Ha subido o ha bajado? Tal vez subió y en ese momento pudiste haber ganado o tal vez bajó y también pudiste haber ganado porque inviertes en otra divisa distinta que vaya en contra de tu moneda y en eso ganas dinero. Y en ambos casos, todo eso lo trasduces a dinero físico, a billetes para que tú puedas gastar, pagar la renta, comprarte el auto, pagar deudas, etc. Siguiente, opciones binarias. ¿Qué significa esto? Son operaciones cortas en 31 segundos hasta 2, 3, 4, 5 minutos. Esto es una locura, mi gente, porque tenemos sesiones donde nos juntamos varios de nosotros y empezamos a hacer operaciones en cuestión de 1 o 2 minutos, cientos y miles de personas ganando y diciendo ganada, 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 ganada. Y tú solamente le copias a un educador, una persona que se conecta, así como yo en este momento contigo, y te dice dónde invertir, a qué horas, cuánto, cuál es el riesgo, te va guiando. Y así como tú estás invirtiendo 1 dólar, 2 dólares, 5 dólares, esa persona tiene inversiones de 500 o 1.000 o 5.000 o 10.000 dólares, pero te guía con el ejemplo. Y tú estás viendo que él está invirtiendo 5.000 dólares en una operación. Tú nada más inviertes uno. Si él invierte 5.000 dólares, ¿sabes el riesgo que él tiene? O sea, puede ganar o perder esos 5.000 dólares. O sea, ¿inviertes tú también? O sea, tú estás viendo que el educador está apostándole todo a 5.000 dólares a una inversión, al euro, al dólar. Y tú dices, pues bueno, si él está invirtiendo eso, yo invierto también mi 1, mis 2, mis 5 dólares, ¿ok? Cuando él gana, tú también ganas. Tenemos a los mejores educadores. También, criptomonedas. Pon una C en el chat si tú has escuchado de las criptomonedas. Y más allá, te voy a hablar un poquito más de esto, pero las criptomonedas están haciendo una gran revolución en el planeta, mi gente. El Salvador, no sé si hay alguna persona de El Salvador aquí. Y si sí hay, te quiero felicitar porque tu país es el primer país de Latinoamérica que ya aceptó el Bitcoin como moneda de cambio de forma legal, ¿ok? México va a ser el segundo país que va a aceptar el Bitcoin como moneda legal en México. Tú vas a poder ir a cualquier local, a los tacos, y pagar con Bitcoins. Imagínate que más adelante vas y compras arepas con Bitcoins, o compras arroz, o compras tacos, o compras hamburguesas con Bitcoin. Eso está a punto de pasar. Recuerda, no más de dos años. Ya va a estar pasando eso. Más te vale estar montado en la era de las criptomonedas porque algo grande está por suceder, ¿ok? Siguiente, bolsa de valores y acciones. Te lo dejo hasta el final porque es algo que ya conoces. Es invertir en empresas como Google, Facebook, Instagram, Netflix, Starbucks, BMW, Mercedes Benz, Spotify, ¿ok? Yo lo digo a la gente. Yo veo Netflix gratis, tomo Starbucks gratis, y escucho música de Spotify gratis. ¿Alguien le gustaría saber cómo hacerlo? Ponme un yo, yo, yo. Si te gustaría ver Netflix gratis, tomar Starbucks gratis, y escuchar música de Spotify gratis. Bien sencillo, invierte en las acciones de ellos y tú vas a poder estar ganando 100, 200, 400 dólares mensuales de cada una de estas empresas y solamente pagas 5 dólares de la renta de estas empresas. Básicamente lo estoy haciendo gratis. Yo le digo a la gente, yo tomo Starbucks, yo puedo ir a Starbucks todos los días y tomarme 5 Starbucks todos los días porque es lo que gano de las inversiones de Starbucks o Netflix, por ejemplo. Entonces, justamente vas a aprender cómo hacer eso. O sea, esto es un negocio súper sexy y te quiero decir, no es algo complicado, ¿ok? Tampoco te estoy diciendo es milagro, ¿ok? Lo vas a hacer de la noche a la mañana. No, requiere esfuerzo, requiere compromiso. Pero ¿cuántos de ustedes decidirían o dirían, yo voy a comprometerme a aprender una nueva habilidad que me va a pagar 10 veces más que mi título universitario? ¿Quién de ustedes dice, yo, yo sí lo hago. Yo sí me pongo a estudiar algo para ganar 10 veces más que lo que me va a ofrecer mi profesión? Pues claro, es algo lógico. Ahora, te voy a hablar de otra cosa muy sexy que es el dropshipping, que es crear tu propia tienda virtual. Pero quiero preguntarte, ¿quién conoce Shane? ¿Quién conoce? Algunos países le dicen Shane, Shine, Shane. ¿Quién conoce esta empresa? ¿Quién conoce Amazon? ¿Quién conoce Mercado Libre? Ok, si tú se te hace conocido Mercado Libre, Amazon o Shane, te quiero decir, tú tienes la posibilidad de armar tu propia tienda virtual y lo vas a aprender en nuestra academia. Bienvenidos a la sección de ECX Academy. Y justamente esta semana estamos teniendo cursos gratis de ECX, de dropshipping. Si no te has metido a los cursos y si la persona que te invitó todavía no te ha dicho de los cursos, quiero que le mandes ahorita mismo un mensaje. Mándale un mensaje y dile, quiero que me anotes o apóyame a anotarme en los cursos de dropshipping. Quiero saber más de dropshipping porque esta semana tenemos cursos gratis. Tú puedes entrar, ¿ok? Le puedes decir a la persona, ya estamos en el día 2 o ya acaba de ser el día 2, pero están los links grabados, ¿ok? Entonces te puede pasar la persona que te invitó el link del día 1 y del día 2 para que vayas viendo más sobre el dropshipping. Pero en pocas palabras, ¿qué es el dropshipping? A ver, por aquí una persona me pone, las inversiones en la bolsa del banco cae el peso argentino y me arruina los mil que haré. Bueno, no entiendo muy bien, pero bueno, todo eso está acá en la academia. Vas a aprender a hacerlo de forma sencilla. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del modelo de negocio de dropshipping? Número uno, no tienes stock e inventario, ¿ok? No vas a tener productos en tu casa. Usualmente la gente piensa en ventas en línea y se imagina su closet lleno de productos y su habitación lleno de ropa y lleno de cosas que va a vender. No, en dropshipping es la forma nueva donde tú no tienes ni un solo inventario. Es más, puedes vender productos sin conocerlos, sin haberlos usado una sola vez. Donde no gestionas envíos, poca inversión porque no inviertes en productos. Tú los vendes inclusive antes de pagar por el producto. Es súper interesante. Puedes vender en todo el mundo, no pagas empleados, no tienes una tienda física y tienes una tienda abierta 24 horas. 24 horas. ¿Qué significa eso? Que tú vas a estar dormido. La otra vez estábamos, estaba yo dormido y me suena mi celular, eran como las 4 de la mañana en México y había una venta en España. En España acababan de comprar una toalla que tenemos para la playa. Vendemos una toalla para la playa que esta toalla jamás se llena de arena. Imagínate eso, una toalla que nunca se llena de arena. No sé si te ha pasado que has ido a la playa y apenas tienes la toalla y de repente pasa el aire, te llena la toalla de arena. Es súper molesto. O que llega tu hijo, tu hija, tu novio, tu novio, tu papá y se sube con los pies llenos de arena y tú no, y la acabo de limpiar. Ok, yo soy de esas personas que les gusta tener las cosas súper limpias y cuando vi esa toalla dije, wow, impresionante. Yo quiero vender esta toalla en mi tienda en línea. Otra vez se me han vendido, gané alrededor, en dólares, estamos hablando de 150 dólares de utilidad. Fueron como 60 dólares mientras estaba dormido. Mientras estaba dormido. Ok, mientras estaba dormido. Entonces, aquí le gustaría eso, ganar dinero mientras estés dormido. Aquí le gustaría, pon un dos en el chat si te gustaría tener una tienda virtual, vender por todo el mundo mientras estás dormido. Entonces, bueno, eso es básicamente la parte del dropshipping. Hay ejemplos, por ejemplo, Matías y Catalina son grandes personas. Ellos son de Santiago, de Chile. Ok, fíjate el auto que tienen, un Mercedes Benz. Ok, y para las personas que son de Chile, que por aquí hay gente que me imagino que son de Chile, gente por aquí. Ok, ¿dónde estamos chilenos? Hay chilenos por aquí en la sala, hay chilenos por aquí en la sala. Pues fíjate ellos, las ventas del mes de enero en pesos chilenos fueron aproximadamente 45 mil dólares. Las ganancias fueron de un 30%. Y ellos arrancaron su tienda en diciembre del 2020. O sea, en diciembre arrancaron la tienda y para enero estaban teniendo ventas de remes de 45 mil dólares. Wow, extraordinario. Ahora, una pregunta que hace la gente es, ¿qué tal? Pero ¿cómo vamos a aprender? O sea, está bien, yo quiero invertir y ganar mis 50 dólares diarios, mis 100 dólares diarios. Ah, yo quiero hacer eso. O yo quiero poner mi tienda virtual, pero ¿cómo voy a aprender? Mira, o yo no soy bueno para los números, yo no sé de tecnología, yo no sé de programación. Tú vas a aprender de una forma simple, de una forma sencilla. Ayama Academy vino a revolucionar la forma de aprender. Me encanta eso porque yo tuve, yo en mi último semestre decidí no graduarme de la universidad. Estuve estudiando en la universidad y en el último semestre dije, no me voy a graduar de el TEC de Monterrey. Todo el mundo, mis papás gritaron y mi mamá puso un grito en el cielo de ¿cómo no te vas a graduar con todo el trabajo, el sudor de nuestra frente, estamos pagando tu carrera y aparte yo me había ganado una beca porque era bueno bailando y bueno las artes y me gané una beca y aparte tuve un financiamiento y mi mamá me decía, ¿pero cómo vas a pagar la deuda con el TEC de Monterrey y nosotros con tanto esfuerzo? ¿Qué es lo que vas a hacer de tu vida? Y yo les dije, voy a dedicarme a lo que me enseña allá en Macarena porque acá yo puedo ganar mucho más dinero con menos tiempo y con menos esfuerzo en los negocios del siglo XXI, no con las carreras que son de hace 100 o 200 años, mi gente. Entonces, aquí vas a aprender de una forma sencilla, de una forma simple. Tú vas a tener, no requieres experiencia previa, ¿ok? Todo te tenemos cubierto para que sepas exactamente cómo hacer las cosas. Fíjate lo siguiente, número uno y anota esto, tú vas a tener una academia con videos grabados que te dicen exactamente qué hacer en lo que tú estudies, de lo que te acabo de decir. Número dos, tú vas a aprender de los mejores en vivo, en tiempo real y los mejores, o sea, quiero que pienses esto, si tú quieres ser un buen futbolista, ¿con quién vas a entrenar? ¿Con el peor de tu cuadra o con el mejor de tu ciudad o con el mejor de tu país? Si tú quieres ser un buen deportista, ¿con quién te vas a entrenar? ¿Con el peor? ¿Con el normalito o con el mejor de tu país o con el mejor del continente? Tú quieres estudiar con los mejores, ¿correcto? Tú quieres estudiar con los mejores para ser un buen deportista, entrenarte con el mejor para ser un buen futbolista, para ser un buen arquitecto, para ser el mejor en tu área. Aquí vas a aprender de los mejores en tiempo real, en vivo y está diseñado para que tú a la hora que tú puedas, tú te puedas conectar. Oye, yo puedo en la mañana o yo puedo en la tarde, yo puedo en la noche, yo puedo en la madrugada, tú puedes conectarte a la hora que tú quieras, hay clases todo el tiempo y hay más de 100 educadores de tiempo completo tan solo en español. Entre español y los demás idiomas estamos hablando de más de 300 o 400 educadores, pero nada más en español estamos hablando de más de 100 personas que te están educando todo el tiempo y hay aplicaciones. Fíjate lo siguiente, esto me encanta porque yo tengo aquí aplicaciones en mi celular, tengo una sección en más, te voy a mostrar por aquí. cuando abro mi iPhone lo primero que aparece no es la aplicación de fotografías ni YouTube ni TikTok ni nada de eso. Mis aplicaciones favoritas son las aplicaciones con las cuales y bueno, no se ve tan bien, pero con las aplicaciones con las que yo puedo ganar dinero, las primeras dos secciones de mis aplicaciones tienen que ver con finanzas, con inversiones y te voy a decir algo, yo era pésimo para los números, bueno, sigo siendo pésimo para los números, para contar, contar, multiplicar, o sea, yo siempre tengo que usar calculador, ok, con eso te digo todo, pero estas aplicaciones te dicen las cosas de una forma muy sencilla, o sea, hay una aplicación que se llama Swipecoin, yo le doy clic y me dice exactamente qué movimiento va a ser, por ejemplo, el Bitcoin y aquí me dice cuáles son los movimientos que va a ser el Bitcoin o le doy clic en otra aplicación que se llama HFX Swipe y me dice, por ejemplo, esta alerta la mandaron hace 41 minutos qué iba a pasar con el euro contra el dólar, voy a ver si se ve por aquí así, ahí está, más o menos se ve, euro contra el dólar, ok, y me dice qué es lo que va a suceder para que simplemente yo copie y pegue y listo, yo copio y pego y puedo ganar dinero, ok, yo viviendo como trabajan mis padres y ya no juegan ni los juego, ok, acá vas a aprender cómo vas a poder jugar, pues bueno, ya te hablé sobre esta parte, ahora te quiero hablar sobre una parte que me tiene bastante emocionado, una sección que se llama Crypto Gaming, Play and Earn, o también en español Juega y Gana, quiero que te sitúes en la siguiente parte, mi gente, quiero que te sitúes en lo siguiente, ¿cuántos de ustedes les gustaría que por jugar videojuegos tú puedas ganar dinero? Ponme un 3 en el chat si eso te emociona, que tú puedas de aquí en adelante jugar videojuegos y ganar más de lo que ganas trabajando 8 horas diarias, que por jugar videojuegos 30 minutos al día, una hora al día, puedas ganar más dinero de lo que trabajas 8 horas diarias o 10 horas diarias, no sé cuántos se trabaja en tu país, en México son 8, y te puedo decir que llevo 2 semanas jugando videojuegos y cobrando, generando ciertas ganancias y actualmente ya si retiro lo que gano en estas 2 semanas, ganaría más de lo que gana una persona con 5 años de experiencia a 10 años de experiencia en su rubro, está extraordinario, y fíjate, vamos a iniciar con esto, criptomonedas, ok, tú ya sabes, las criptomonedas, sí o sí, si no sabes de criptomonedas, ponte a investigar qué son las criptomonedas, hace 10 años la gente decía no, las criptomonedas son una estafa, es una burbuja, hace 5 la gente tenía miedo, hoy en día, quien no se educa en criptomonedas se está quedando atrás, simplemente, países completos están adoptando las criptomonedas, El Salvador adoptó el Bitcoin porque a partir del Bitcoin se iban a dejar de pagar millones de dólares anuales de remesas que se quedaba Western Union y otras empresas, ahora se los va a quedar del país porque va a llegar el dinero completito, entonces, y entre otras cosas van a evitar ciertas devaluaciones de su moneda y de su país y demás y eso va a aumentar muchísimo la economía, México está a punto de hacer lo siguiente, Brasil ya lo está a punto también de realizar, Grecia ya lo realizó, o sea, muchos países están cambiando a la tecnología blockchain, a la tecnología de criptomonedas, ahora, ¿cuántos de ustedes les gusta jugar? Algunos de ustedes ya reconocen estos, de todo esto, a alguien de ustedes les gustó el Nintendo 64, fue una de mis consolas favoritas, PlayStation, Xbox, pero ahora lo que está pasando es que el blockchain, la tecnología blockchain de las criptomonedas se fusionó con los videojuegos, ahora imagínate que en vez de ganar gemas, en vez de ganar soles, en vez de ganar, no sé, diamantes en los videojuegos, tú puedas ganar criptomonedas y esto es algo que ya está pasando gracias a la tecnología NFT, que es más, ¿quién de ustedes conoce Pokémon? Pon uno en el chat si tú conociste Pokémon, o has escuchado de Pokémon, ¿ok? en mi infancia eso era como lo más padre, me encantaba Pokémon, una caricatura que me gustaba mucho, ¿y de qué trata Pokémon? Es de unos animalitos que son como básicamente animales, pero ahí vas y los atrapas con una pokebola y luego empezaron a surgir juegos y surgieron algunas cartas donde tú tenías estas cartas y había cartas extrañas que inclusive si tú las coleccionabas desde hace 10 años hasta ahorita, una carta que antes te valía un dólar, ahorita la puedes vender en 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares, una carta, ¿ok? Y hay toda una cuestión de Pokémon, ahora imagínate ganar dinero con videojuegos estilo Pokémon, ya existe un videojuego que se llama Axie Infinity y también básicamente es como un juego de Pokémon, pero tú puedes jugar batallas y tú puedes estar ganando dinero y puedes estar ganando 500 dólares, mil dólares mensuales de los Crypto Gaming. Ahora, ¿quién de ustedes jugó Plantas vs Zombies en algún momento? Plantas vs Zombies, Plantas vs Zombies, pues ¿de qué trataba esto que había, tú tenías tus plantas, había zombies y los zombies querían comerte tus plantas, tú tenías que evitar que los zombies llegaran hasta tus plantas. Hoy en día ya existe un videojuego que se llama Plants vs Zombies, básicamente es lo mismo que Plantas vs Zombies y también tienes tus plantas y tienes que evitar que los zombies pasen de un lugar a otro lugar para que no se acabe en tu hardware. Entonces, pero tú puedes ganar dinero, yo ya estoy jugando Plants vs Zombies, estoy a punto de abrir el juego Axie Infinity y otros juegos que están viniendo y que todo esto te lo enseñan en la academia, te enseñan cómo ganar dinero más que teniendo 2, 3, 4, 5 títulos. Es impresionante, mi gente. Yo hace 3 semanas no sabía nada de Crypto Gaming. En la academia vi unos videos y dije, wow, no sabía que ya existía en Crypto Gaming, empiezo a estudiar, me volví un fanático de esto. Hice una inversión de $345 hace 2 semanas. Hoy revisé mi cuenta y ya tengo más de $2,000 dólares, mi gente. invertí $345 dólares en Crypto Gaming, ya tengo más de $2,000 dólares. Tengo personas en mi equipo que hace una semana invirtieron $70 dólares y ahorita tienen más de $1,500 dólares. Es impresionante. Todo eso lo vas a aprender en la mejor academia. El mundo ya se interconectó, el mundo ya es totalmente digital. Mi gente, no te puedes quedar afuera, no te puedes quedar atrás. ¿Ok? Estamos en el momento como cuando Facebook salió y la gente no quería sacar Facebook y ya tenían MySpace o Metroflow o cualquier aplicación, pero dos años después todo el mundo tenía que estar en Facebook y luego salió Instagram. La gente dice, ¿para qué de Instagram? Ya tengo Facebook y ahorita todo el mundo tiene Instagram. Luego salió TikTok y algunos dicen, ¿para qué TikTok? Ya en TikTok se gana dinero. Mi gente, estamos en el momento como cuando salió el iPhone y que todo el mundo tenía su celular de teclas. Yo tuve que convencer a mi papá de que dos años rogándole a mi papá que se compraba un iPhone. Decía, ¿para qué quiero un iPhone? Yo nada más con un celular, él tenía el BlackBerry y decía, con que haga llamadas y reciba mensajes de texto con eso. Hoy en día no puede vivir sin su iPhone. Hoy en día el iPhone o cualquier smartphone ya te ayuda a ganar dinero. Si tú tienes un smartphone y no estás ganando por lo menos 500 a mil dólares mensuales, algo estás haciendo mal. ¿Ok? Tal vez no tienes un smartphone y tienes un estúpido. Haz tu smartphone un smartphone. ¿Ok? Ayúdalo a ganar dinero. La gente dice que sale, pero ¿cómo es que la gente gana tanto dinero en IM Academy? ¿Yo lo puedo hacer por fuera? Mira, tú podrías estudiar por fuera todo lo que te acabo de decir, pero te voy a decir algo bien diferente. La gente que gana mucho porque tiene la mentalidad de ganador, la mentalidad de llevar su vida a un siguiente nivel. Y aquí está Bob Proctor, que es el de la película El secreto. Te quiero mostrar aquí, él es Bob Proctor, un gran mentor, un gran líder y él es el encargado de llevarte y ponernos esa mentalidad de éxito. Pero bueno, la pregunta más importante que nos hacen es ¿cómo puedo iniciar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo comenzar? Y quiero que me pongas en el chat si tú ya estás listo para comenzar, si tú ya viste la visión y tú dices yo quiero ser parte de este proyecto, ponme uno en el chat y dices, ¿sabes qué? ¿Sí me gustó esto? ¿Quiero ganar dinero de inversiones o quiero ganar de mi tienda virtual o quiero ganar dinero del cripto game? ¿Ok? Buenísimo, buenísimo. Y lo más importante es si tú quieres ganar lo máximo, tienes que dar lo máximo de ti y lo primero que tienes que hacer es educarte a ti mismo. Para eso, obviamente hay una inversión. ¿Ok? Obviamente hay una inversión y la primera inversión que tienes que hacer es en tu conocimiento. Cualquiera de los paquetes que ya viste, oye, quiero aprender de inversiones, te cuesta 234 dólares punto 95. Oye, quiero aprender de la tienda virtual, te cuesta 234 punto 95. Quiero aprender de criptomonedas y el cripto game. Ok, 234 punto 95. Es una sola inversión, una vez en la vida, ok, no como el TEC de Monterrey en la universidad que cada semestre tenía que pagar una reinscripción. Aquí nada más es una inscripción una vez, 234 punto 95 dólares. ¿Ok? Y a partir del siguiente mes una mensualidad de 174 punto 95. ¿Ok? Ahora, si a ti te gustaría aprender de más academias, o sea, la academia elite que te enseña todo sobre las inversiones, no incluye tienda virtual, pero está todo sobre inversiones. Cuatro academias de inversiones donde vas a aprender todo sobre Forex, sobre binarias, sobre criptomonedas y criptogaming y sobre las acciones, el precio normal es de 940 dólares, pero por inscribirte en las próximas 72 horas tú solamente pagas 324 dólares. O sea, te ahorras 615 dólares básicamente y tienes todo el tema de inversiones y criptogaming y una mensualidad de 274 dólares. ¿Vale? Ahora, quiero que visualices esto, quiero que pienses lo siguiente, ¿qué va a pasar cuando tú ya estés ganando dinero? ¿Cómo te vas a sentir cuando tú ya estás ganando dinero? Quiero que me pongas en el chat ¿cómo te sentirías cuando ya ganes tus primeros 50, 20 dólares, 100 dólares, 200 dólares semanales o mensuales? ¿Cómo te vas a sentir? Ponme en el chat ¿cómo te sentirías cuando ya estés empezando a ganar dinero? Es más, ¿lo compartirías? ¿Empezarías a compartirlo con tu gente? ¿Empezarías a decirle a la gente que estás ganando dinero? Ok, lo vas a compartir en redes sociales ¿Ok? Cuando tú lo compartes tú te puedes ganar una beca ¿Ok? Tú te puedes ganar una beca si tú lo compartes con dos personas tú te inscribes si lo compartes con dos personas puedes ganarte una beca para tener mensualidades totalmente gratis refieres a dos personas y ya te ganas y ya te ganas una beca para tu siguiente mes ahora si esas dos personas que tú invitaste se quedan durante un año tú tienes un año totalmente gratuito ahora te voy a hablar de la cuarta forma de ganar dinero networking referir redes sociales si tú refieres a más de dos personas a la tercera a la cuarta o a la quinta ahora hay un método que te vamos a enseñar muy sencillo para que tú puedas referir a las personas a través de redes sociales y tú vas a llegar a ser un empresario independiente y vas a alcanzar rangos que más adelante vas a tener una capacitación sobre esto donde tú puedes estar ganando 150 dólares 600 dólares mil dólares mensuales o dos mil o cinco mil o diez mil o veinticinco mil dólares mensuales o más de tus redes sociales ahorita no te voy a explicar mucho sobre esto lo único que te quiero decir es que cuando tú empiezas a ganar tú publicas en redes sociales en las historias en Instagram lo publicas la gente te empieza a preguntar y adivina qué eso te enseñamos a monetizar la pregunta más importante es en quién te vas a convertir quiero que visualices cómo van a ser tus próximos cinco años tus próximos diez años mi gente el futuro está a tan solo una decisión y te quiero dar una promoción exclusiva solamente para las personas que están aquí conectadas ok todas las personas que se inscriban en las primeras 24 horas yo Quetzalópez te voy a autorizar un bono de 30 dólares para tu cuenta de trading tu primera cuenta de trading ya vas a tener 30 dólares para tus inversiones ok solamente las personas que se inscriban en las primeras 24 horas ahora para tener ese bono y muchos otros bonos que te vamos a dar vas a hacer la siguiente actividad pon uno en el chat si ya estás listo para hacer la siguiente actividad pon uno 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 en el chat si ya estás listo para la siguiente actividad que te voy a dar uno 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 en el chat si ya estás listo para la siguiente actividad te voy a lanzar un bono te voy a lanzar algo especial algo especial pero tienes que poner uno en el chat uno uno en el chat pero ya estamos a punto de finalizar ok ya se me acabó el tiempo tengo que terminar esto cuanto antes entonces fíjate aquí va quiero que saques tu whatsapp quiero que saques tu telegram o por la forma que te contactas con la persona que te invitó le vas a mandar un uno por whatsapp o por telegram a la persona que te invitó rápidamente mándale un uno 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 ok mándale un uno en el chat a la persona que te invitó mándale un uno a la persona que te invitó por whatsapp ok ahora le vas a mandar tres letras una de las tres letras que te voy a dar a continuación letra número uno ok la primera letra que le vas a mandar es la letra A si es que tú ya estás listo para tomar acción esto significa estoy listo listo para inscribirme inscribirme ok o sea si tú ya tienes 235 dólares para inscribirte le vas a mandar una letra A si tú ya estás listo para inscribirte le vas a mandar una letra B si tú si quieres inscribirte pero te falta pero falta el dinero o el tiempo le vas a mandar una letra B si te falta el dinero o el tiempo para inscribirte ok si dices yo sí quiero iniciar yo sí quiero aprender de esto pero me falta el dinero me falta el tiempo le vas a mandar la letra C si lo que te falta es más información o le puedes mandar la letra B y la letra C o la letra A y la letra B o combinado ok mándale eso ok y listo mi gente todos los que hayan mandado la letra en este momento van a tener una promoción exclusiva con la persona que te invitó le vas a decir que Zalme dijo que había una promoción exclusiva si te mandaba estas letras ok la A la B o la C y quiero que le mandes este screenshot mándale este screenshot en este momento toma el screenshot de la pantalla se lo mandas a la persona que te invitó y listo pon un listo en el chat listo si ya lo hiciste si ya lo hiciste si ya lo hiciste pon un listo 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 y mi gente pues no me queda nada más que despedirme de ti para mí ha sido un gusto estar esta noche contigo tenemos viajes por todo el mundo te va a encantar ser parte de este grupo de esta academia nos la pasamos viajando nos la pasamos divirtiéndonos próximo viaje tenemos a Cancún el próximo mes a Cancún México y me puedes seguir en redes sociales estoy como Quetzal López Latino 5000 de IAM Academy y solamente te falta presionar esta para tomar esta decisión te quiero dar la bienvenida a IAM Academy y a la comunidad de emprendedores más grande de todo Latinoamérica mi gente te mando un fuerte abrazo mi nombre es Quetzal López y gracias por estar aquí háblale rápidamente a la persona que te invitó para tomar acción let's go mi gente fuerte abrazo y bienvenidos a todos chao